Un momentito, disculpe, sería tan amable de respetar el metro de distancia de seguridad, por favor Que si sería tan amable de respetar el metro de distancia de seguridad Gracias, enseguida latiendo que estoy en una llamada importante Sí, qué fuerte amiga, yo hoy me metí en su perfil y me di cuenta que habían eliminado todas las fotos juntos Así que creo que ya ni están Te lo dije amiga, mi intuición no falla Bueno, te tengo que dejar que han vuelto a entrar Ya, pero bueno, es lo que toca Te llamo después, ¿vale? Adiós Bueno, ¿qué quería? ¿Tenía cita? Vale, déjame ver su nombre y apellido El segundo apellido Vale, pero aquí pone que tenían cita las en punto Y son las y cinco Disculpe No, 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 no Yo estaba en una llamada importante Por lo que estaba ocupada Así que cuando cuelgo es cuando la puedo atender Y yo le estoy atendiendo a las y cinco Así que usted ha llevado tarde Bueno Para mí eso es que ha llevado tarde Bueno, le voy a atender porque hoy estoy de buena Está de suerte Vale, a ver Tenía usted revisión para un chequeo general, ¿verdad? Sí Sí, la verdad que le hace falta Porque me he dado cuenta que a usted la parte de audición No la tiene muy bien Así que Esperemos que nuestra querida doctora Sea capaz de De ayudarlo Con ese problemita Vale Es la primera vez que Tiene consulta con la doctora Mindarina Vale Pero no hace falta que se acerque tanto Ya le ha dicho antes que tiene que respetar el método de seguridad Bueno Le explico Y viéndolo un poquito ahora Si bien es tan amable Antes de ir a la sala de espera Se cambia la mascarilla Que tiene ahí la cajita con mascarillas nuevas No es tan amable Y se la cambia Porque me he dado cuenta que la tiene un poquito sucia Y vete tú a saber cuántos días lleva con eso Se cambia la mascarilla Y se desinfecta las manos Vale Gracias Ya le estoy pasando el informe A la doctora Para que le llame Y ya puedo entrar Y me deja mi empa Es más por favor Un poquito más de líquido Gracias Ya está Totalmente desinfectado Vale Bueno pues Ahora solamente le queda Esperar Que la llame la doctora Enseguida la atiende Porque si algo tiene Mindarina Es que es bastante rápida Sí, sí Siga, siga Ahí está Gracias Bueno amiga ¿Por dónde lo dejamos? Sí Qué fuerte Adelante Qué bueno Qué bueno verte Hace un montón de tiempo Que no venís a una revisión médica No te estoy retando Para nada Solamente me alegro Me pone contenta Verte Muy contenta Qué bueno Que finalmente viniste Y sacaste un turno Tengo una nueva secretaria No sé si la viste Es muy buena onda Está un poco Pero divina Así que después Si querés Fírmame el libro De comentarios Y quejas Ok Es una queja No la firmes No mentira Corazón Fírmala Si querés Todo el feedback Es bienvenido Vos ya sabes esto No hay nada Que te tenga para decir Antes que nada Antes de empezar Tu revisión Me voy a poner De alcohol en gel Sanitizante Esta es La nueva vida Así es Es antibacterial Sensitive Dice Este lo conseguimos Especialmente Del hospital Life quality Sanitizante Para manos Antibacterial Sensitive Efecto Prolongado Es decir Long lasting Elimina el 99,9% De los gérmenes Y bacterias Así que si Quieres un poquito Bueno Yo te lo pongo acá Y bueno Ahora te voy a sanitizar No te preocupes Ok Cerro los ojos Cerro los ojos Si Ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Excelente Ahí está Una persona Absolutamente Sanitizada Como si Saliera No sé Del quirófano Más o menos Perfecto Perfecto Bueno Yo quiero ir anotando Mientras vos me das Tengo una hermana gemela Que vive en España Y que la uran Un consultorio médico Así que Si, si Nos confunden Muy seguido No, para nada No me molesta Creo que yo tampoco Ok Ahora sí Contame un poco De qué es lo que te trajo Acá Más allá De un chequeo general Si hay algo que te está pasando Hay algo que te está doliendo Hay algún tipo De dolor crónico Que querés tratar Si no Hacemos un chequeo Generalizado Ok Te estuviste sintiendo Más o menos Es normal Es muy normal Yo voy a anotar Vos decime Si Un poco de caimiento Si Vos de qué año eras Perfecto Si No tengo tu fichita Pero no la encuentro Y no tengo la computadora Acá Porque si no Ya lo podía ver Por los computadores Viste Como es esto Hoy en día Que lo puede ver Todo No es problema Bueno Sí corazón Perdón Seguime diciendo Ok Sí Hay que cuidarse De la gripe Más ahora que nunca Nunca Ok 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 Perfecto Perfecto Ya con eso Tengo un pantallazo General Ahora Sí Antes que nada Me voy a poner Me voy a poner Muy cerca Tuyo Así que me voy a poner Un barbijo Así Y me voy a poner Los guantes Por suerte Ya me sanitice Las manos Y Vamos con los guantes Un montón Un montón Listo Una mano La otra mano Una o dos manos No tengo más manos Sería raro Eso no Pero Ahora sí corazón Déjame que me acerque Me voy a poner bien cerca Te voy a mirar Bien la cara Ok 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 Sí Primero te quiero chequear Frente Perfecto Acá te duele Ok Del otro lado Ok Si yo presiono así Vos sentís Misma presión De ambos lados Perfecto Buenísimo Si yo hago así De un lado Del otro Ahora ambos Sentís misma presión Ningún dolor Perfecto Simétrico Ok Excelente 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 Bajamos Si yo hago así Misma presión Ningún dolor Excelente A ver Te voy a Excelente Mover un poco El cuello Excelente A ver Gira La cabeza Por fiso Muy bien Muy bien Corazón Estamos mirando Sí Esta parte Excelente Muy bien Mira Para el otro lado Así Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Sí Perfecto Ahora lo que te pido Por favor Es que Tires la cabeza Para atrás Sí Ahí está Vamos a chequear Excelente Excelente Una vez más Mira acá Quiero chequear una cosa Acá Perdón Que me pongo Pero Que me pongo Muy cerca De cerca No Que ni hache Querete No Nada Para preocupar No 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 Mente Que ni hache Quiero Sí Sí Muy bien Excelente Muy bien Muy bien Corazón Muy bien Muy bien Dame tus manos Es lo último Que se va a sacar Sí Quiero chequearte Esto se va a sentir Como un masajito Chequeamos Misma presión En ambas manos Muy bien Excelente 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 Ahora te pido Que abras Cierras Así Ok En la cuenta De tres Lo abrís Tres veces Tres Dos Uno Muy bien Ahora Muy bien Muy bien Ahora vos Tres Dos Uno Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Muy bien Muy bien Excelente Ya Puedo dejar esto acá Muy bien Muy bien Muy Muy Pero muy bien Muy bien Ok Antes de seguir Te voy a tomar la fiebre No toque Cierro Sí No Nada para preocuparse Olídate No Cuando tengas que preocuparte Yo te voy a avisar No te preocupes Bueno Esto es un termómetro digital Calculo que ya lo conoces Pero por las dudas Te voy a explicar Cómo se usa Lo ponemos abajo de tu axila O se aprieta fuerte Y esto va a ser un pitido Cuando tenga tu temperatura Ok Sí Puede ser que está un poco frío Pero vamos a prenderlo Excelente Y Muy bien Muy bien Levantado Muy bien Ahí está Apretalo Apretá así Sí Para que no marque una falsa temperatura Y mientras tanto Quiero ir anotándolo de recién A ver 36.3 Excelente Vamos a anotar En tu fichita No presentas No presentas No tiene Muy bien Muy bien Te estás portando Pero Excelente Me encanta Ojalá Todos mis pacientes Fueran Como vos No Terrible Así Esto es para desinfectarte No te preocupes Vamos a tirarla Así Así se desinfecta Ya lo podemos Guardar A guardar A guardar Cada cosa En su lugar Esa es la canción Que me llevó A ser Lo ordenada Que soy ahora Ok Sigamos con las pruebas Perdón Sabes que Me voy por las ramas Me encanta verte Me encanta Que vengan todos Y todas mis pacientes Y la pasen bien Y vuelvan Y se cuiden la salud Eso es importante Para mí Ok Seguimos con el próximo Vamos a sacarnos El barbijo Esta es una De las especiales Sí Muy resistente Súper Es lo que más me gusta Su tela resistente Súper suave Bueno Perfecto Sigamos Yo también Me voy a poner El sanitizante Hay que sacarlo Sí Luego así Para que active Active las partículas Sanitizantes Es una tontería Que me gusta hacer Que la aprendí En la universidad No es necesario Que lo hagas A mí me gusta hacerlo No te preocupes Sigamos Bueno Calculo que Ya hiciste En algún momento Si no lo hiciste Conmigo Seguro Seguro En tu ex En tu ex Cita conmigo Lo hiciste Así que Ya lo hiciste Pero no sé Si lo hiciste Hace poco Así que Te lo explico Bueno Esto es una linterna Yo ahora la voy a prender Y vos Vas a seguir Con los ojos No vas a mover el cuello No vas a mover la cabeza Vas a seguir Con la mirada La luz Necesito Necesito Probar Tus reflejos Siempre me haces caso Me encanta Empezamos Me voy a poner cerca Ok 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 Si Si La luz Con la mirada Excelente Muy bien Lo voy a poner cerca Esto puede ser molesto Ok Decime Si esto te incomoda Te causa algún Tipo de incomodidad No debería Muy bien Viene de lejos Viene de lejos Viene de lejos Cerca de tu cara Ok Muy bien Viene de lejos Cerca de tu cara Cerca de tu cara Ok Muy bien Baja sobre tus ojos Sobre los párpados Párpados Muy bien Muy bien Una vez más Seguila Seguila Muy bien Muy bien Muy bien Excelente 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 Esto estoy probando Cómo reaccionan Tus pupilas A la luz No es nada grave Hay mucha gente Que le gusta Hay mucha gente Que le molesta Hay de todo Veo que a vos No te molesta Tanto Ok Excelente Tenés Ningún problema No hay ningún Tipo De problema Para nada Te veo Bastante Bastante Bien Si Si querés Tengo para darte Unas gotas Que te pueden llegar A ayudar Con el tema De ansiedad Estas son mis gotas Es el preparado Mindarina Obviamente De la doctora Mindarina Este tiene poquito Porque es el mío Personal Pero yo ahora Si querés Te hago una receta Para que Adelante Te lleves Otro De estos Solamente Para vos Que lo voy a poner Un poco Para la ansiedad Un poco Para la autoestima Un poco Para las defensas Este Un poco De todo Y creo que eso Te va a hacer bien Va a hacer que Tengas más ganas De hacer otro Tipo de cosas Y te va a ayudar Con lo que me comentaste Anteriormente Al principio Así que No sé Si tenés Algún tipo De pregunta Si querés Que te responda Algo más Si querés Que te cheque Algo más Si Ah si Te voy a dar Un barbijo De los míos Si También Estos son De esta clínica La clínica Mundarina ¿Ves? Mira Es una belleza Completamente Aparte Mira Tenés acá Esto es Re delicado Para atarlo Esto no te molesta Así que si Este te lo doy Y el próximo Si querés Lo compras Así que Ya te dije Lo de la orden No tenés fiebre Bárbaro Los reflejos Te veo muy bien El chequeo de lunares Bárbaro El chequeo de cuello Bárbaro Así que Creo que Ya estaríamos No sé De nuevo Si tenés Algún tipo De pregunta El turno Lo sacás Con mi secretaria Eso sí Yo ya no Manejo mal Los turnos Así que Si tenés ganas Si te parece Dentro de un mes y medio Dos meses Te venís de nuevo Y chequeamos Si querés Con los análisis Y con todo Y si querés Chequeamos Lo que no chequeamos Ahora Así que ¿Qué te parece? Excelente Excelente Me alegro mucho Que hayas venido Y Qué bueno Que estés bien Qué bueno verte bien Te veo Pero Mil puntos Olvídate Está mucho mejor Que yo No Eso seguro Así que Me encantó verte Y nos vemos La próxima Muchas gracias Por venir Hasta luego Y nos vemos